Eres todo el El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Usaré mi piel Océanos más profundos por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Amor, fuerza, un teador Y el día es el fin Y el día es el día Eres todo el El sol que me ilumina Y me hace tan feliz Amor, fuerza, un teador Y el día de la vida Amor, fuerza, un teador Desligado para la vida Gracias.